Que está haciendo el ridículo ahí Ahora me toca a mí Y le voy a demostrar que yo vine a improvisar Y no vine a comer mierda Es más, comértela para que no se pierda No vine a gastar mi saliva Yo salí de la barriga De mi madre, yo no soy ningún cobarde Es más, tírate para lo que vea Para que la pase fea Nosotros no vamos a tumbarlo por Por lo que ustedes digan, nosotros vamos para arriba Andamos como hormigas ¡Ey! Nosotros somos tremendos hijos de las frutas Que lo que nos gusta es aprender Y ellos tienen el placer de decir que somos Una mierda Mira, no sea tan estúpido y entra Para que vean el talento que tenemos Nosotros mismos nos queremos Y vamos a hacer un gobierno junto con Yamil Que nos apoya el día a día Nos llevó hasta el programa día a día Viajamos todos los días En una semana Y tú, el pendejo de guardia ese Cangando con una puta macana No la haces, tú no la haces De esto yo le voy a dar clase Yo estoy viendo mi nada desde hace rato Yo no soy ningún pelagato Como dice mi pana Niñeta Me hará un par de casquetas Me hace falta una mujer Para perder el placer Pero me siento más orgulloso Al saber que te va a...